Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles y sirve para meses o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que nosotros deseamos a pasos agigantados. Piscis, vamos a comenzar. Os voy a decir que ya para miembros está la meditación de amor. Pronto va a salir la segunda versión, va a haber más vídeos y lo más importante, todo ello está basado en una historia de amor, amigos. Vais a flotar, os lo aseguro y cuando lo hagáis podéis tener sueños con esta persona y que más vais a traerla, vais a hacer que piense más en vosotros, vais a poder uniros. Dad tiempo a los ángeles y arcángeles que hay aquí en esta meditación. También voy a compartir para miembros un ritual de amor. Tengo que comprar ciertas herramientas para mostrarlo todo y debe de ser así, amigos. Vamos a saber, Piscis, ¿qué debe para el amor? ¿Qué quiere decirte esta persona? ¿Se ha sentido cansada, frustrada, no duerme pensando en ti? Veamos qué nos dice la rueda de la fortuna, o el destino se encuentra otra vez, o es tu pareja, amigos. Sabremos qué nos quiere decir. Y si te preocupa lo material, también, Piscis. Con mi baraja de mensajes sabremos exactamente qué siente él o ella. ¿Qué te esconde, Piscis? ¿Qué quisieras saber? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a suceder, qué quiere decirte y cómo vas a manifestar esta relación, Piscis. Quiero recordaros que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales. Ya estamos en marzo, amigos, prácticamente. Pensad en esa persona, Piscis. ¿Quién es solo ella? ¿Qué te quiere decir, Piscis? ¿Tienes sueños contigo? Eso sería un buen signo, amigos, de que esa persona te quiere. Piscis, estas iniciales de esta semana son estas. G, gracias, guías. Piscis, rey, reina, regalos, la Z, la alta sacerdotisa, hay sueños, la K, o por lo menos se va a dormir pensando en ti, Piscis. La V, el carro, número 7, victoria, amigos. ¿Quién quiere venir a buscarte? ¿O tiene un regalo para ti? ¿Una declaración? ¿Tu pareja? Piscis, esa persona a la que tú amas o que te gusta muchísimo. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y sacamos este número y quiero que nos den nuestros guías. Ángeles y Arcángeles. He tenido una semana, yo di a varias, amigos, desde hace unas tres, en las que me he sentido bastante agotada. Por el trabajo mágico, también el trabajo privado, las barajas, todo. Cuando se trabaja en meditaciones, no es una simple meditación para enfocarnos, sino en algo realmente mágico, canalizado, hay una energía que también se pierde. Luego la volveré a ganar, amigos. Piscis, este número para vosotros va a ser esta semana, amigos. Piscis, tenemos aquí el 7, es el carro. El carro, número 7, Arcano Mayor, besa por todas, Piscis. 777 para ti. ¿Qué nos dirán esta noche? Gracias a todos por estar aquí, por vuestro cariño, mensajes, amigos, Piscis. Ya sabéis que os tengo en mi casa 11. En tu casa 11, ¿cómo te ven, Piscis? ¿No os han dicho alguna vez que parecéis misteriosos? ¿O una persona muy profunda, mística? Así nos ven en la casa 11. Si vosotros tenéis a Piscis ahí, y si no, comentadme, tonde. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Piscis. ¿Qué le depara a Piscis? En el amor. En esta semana. Estamos en marzo, para mí ya, amigos, muy próximos. ¿Qué le depara a Piscis? Amigos, ley de Asunción. Voy a sacaros algo inmediatamente, para que lo veáis. Lo que tengo aquí al lado. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana. Piscis. Esta carta pretendía salir, la vamos a dejar. El dos de copas. Imaginaos si yo intuitivamente digo que no. Piscis. Con esto lo tendríamos todo. Puedes estar casado, casado. Casada con una persona. Vas a manifestarlo. La ley de Asunción está al lado. Un proceso creativo que es tuyo. De Dios. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana. ¿Qué más? Amigos, recuerdos. ¿Hay alguien de tu pasado en esta carta? Sí, amigos. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Si tú quieres encontrar a alguien nuevo para ti, es tu elección. Luna de miel. En la base de la baraja. El chakra raíz. Apoyaos, amigos, en los ángeles, arcángeles. Voy a sacarlo inmediatamente para que vosotros lo veáis. Y cómo debe de ser todo, a pesar de tener el tarot y lo que estamos viendo ahora, amigos. Es espectacular. Lo tengo aquí mismo, amigos. Esto no es una publicidad. Es que tengo en los libros, amigos. Siempre os recomiendo a Neville Goddard o a personas que practiquen la ley de Asunción. Voy a leeros algo, Piscis, que os va a ayudar muchísimo. Mirad. Ya lo dijo Neville Goddard hace muchísimos años. En el momento en que empiezas a disciplinar tu mente observando y vigilando tus pensamientos, durante el día te conviertes en el policía de tus pensamientos. Rechaza entrar en conversaciones desagradables. Rechaza oír atentamente todo lo que destruya. Escucha solo las cosas que te traen alegría cuando las oyes. No prestes oídos a lo desagradable, aquello que cuando lo escuchas desearías no haberlo hecho. Eso es ver, escuchar, sin aceite en tu lámpara o alegría en tu mente. ¿Entendéis, Piscis? Que no puede haber vídeo, lectura, ni en privado ni en público, lleno de tramas y de conflictos, de oscuridad, estamos buscando la luz. Y yo os prometo, amigos, que lo que hacen los ángeles y arcángeles es darnosla. ¿Para qué te van a hablar de algo? De un proceso, de una ruina. Si hay algo que tú siempre deberás de saber, Piscis, ellos te lo mostrarán para que no lo hagas. Te ayudarán. Tienes una protección divina aquí. Milagros para ti. La ley de Asunción. Cuando empecé, Piscis, voy a colocar un momento el trípode, sé que a veces es difícil creerme, o algunas personas pensaban, tanta alegría, tanta felicidad, como si no hubiese sufrimiento. Es que lo hay. Piscis. Pero podemos tener una vida mejor. Podemos cambiarla. Esto nos decía Neville y muchos escritores, autores, personas espirituales. También lo dicen los ángeles y arcángeles. Y yo estoy con muchas otras personas que son auténticos, maestros, maestras, de esta ley de Asunción. Las conozco, amigos. La vida puede ser un cuento de hadas o lo que tú decidas. Y si hay algo, Piscis, que te duela hasta el alma, que se haya roto, y sé que hay divorcios, y sé que hay pérdidas. Eso yo lo he pasado, amigos. Y he perdido una casa, y he perdido dos. Y he perdido dinero. Pero todo se puede volver a recuperar, lograr estabilidad. Ese sería mi consejo. No estoy aquí para asumiros a nadie en la oscuridad. Y prefiero, sí, el cuento, la historia, que yo pueda crear, como tú, Piscis, que alguien que nos diga todo lo desagradable del mundo. Ahí lo habéis leído, Piscis. Vamos a ver. Chacra raíz. Esta es una lección que hay que aprender, no a los dramas. Busquemos soluciones. Chacra raíz. Vas a estar en la tierra, Piscis. Debes de hacer algo, por ti, material, tu negocio, tus trabajos, tu dinero, Piscis. Empieza ya. Una persona que se siente como si tuvieras casado con ella. Piscis. Luna de miel. Esta persona para ti es todo lo bonito que hay en el mundo. Recuerdos. No os quedéis atrás. Pasados. Nostalgia. Es una carta cargada de pensamientos. Una persona que está al otro lado del mundo, Piscis. Los dos os recordáis muchísimo. Haz meditaciones con este chakra raíz. El dos de copas. Porque prefiero soñar despierto. Venus en cáncer. Amor en espejo. Yo soy tú. Tú me haces más. Nosotros estamos a la altura como un noviazgo, un matrimonio. ¿Cómo se consigue, Piscis? Ley de asunción, y esto podría ser un once a once, asumiendo quién eres para esta persona y no diciéndote o escuchando nadie te quiere, esta persona nunca te querrá. Tú no vales para casarte o no encontrarás este amor o tu linaje o tus ancestros. Ellos han tenido muchos problemas y no se casaban y no tenían abundancia. Empezad a cortar con esas creencias que son limitantes. Yo me lo he encontrado trabajando mucho, amigos. Personas que llegaban y decían es que mis padres, mis abuelos, todos acaban separados. Es que todas las personas que encuentro se repite un patrón me dejan. Piscis, no seas tú esa persona. Cambia desde dentro. Vamos a colocar cáncer. Enorme elección aquí, amigos. Y no hay otro signo. ¿Qué más? Piscis, ¿qué es lo que esta persona quiere decirnos esta noche para ti? Piscis, ¿qué más hay? ¿Alguien te rechazó o se fue? Piscis. ¿Qué le depara Piscis? Lo que quiere decirnos esta persona. La fuerza en la base de la braja, el juicio final. Una segunda oportunidad o una tercera. Chacra del corazón cerrado, cuatro de copas, cáncer. Cuando llegaste a mi vida, no sabía qué sentir. En el pasado me habían herido tanto que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. Universo, haz de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. El juicio final, Scorpio, Plutón. Número 20. Es hora de que aclaremos nuestra situación. ¿Podría ser una segunda oportunidad para nosotros? ¿Veis? La vida, tu vida, Piscis, ha podido haber una torre, la muerte, el ermitaño, el mago y llegamos a esta resurrección, a una liberación. Seducción, la fuerza, Leo, número 8. Tú me citas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Algunos estáis juntos, otros estáis pensando mucho, ambos, en qué hacer. Vamos a colocar todos los signos de tierra. Leo, en esta carta de la fuerza, Scorpio, que a mí me encanta, en el juicio final. Y cáncer, lo tenemos en el 4 de copas. Muy interesada estoy. Ahora, Piscis, con la ley de Asunción, ¿cómo lo vas a conseguir? Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana. Piscis, Dios te da la mano. Es lo que os acabo de decir, amigos. ¿Escuchamos qué? ¿Las cosas desagradables? No, amigos. Piscis, no, otra más. Piscis, ¿qué más hay? La emperatriz y el carro, amigos, y debe de ser así en esta ocasión. El carro se dirige a una emperatriz. La mano de Dios está para vosotros. Hay un sueño eterno. No lo queréis creer, haced la meditación y veréis cómo esta persona cambia. Piscis, ¿qué le depara? Tengo un sueño eterno contigo. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Vamos a sacar dos cartas más, amigos. Intuitivamente, me dicen mis guías. Piscis, para vosotros. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana. Piscis, caballero de pentáculos, Virgo y Leo, el as de copas, el emperador, una pareja. Una pareja, luna de miel. Piscis, debo deciros que muchos que estáis aquí os habéis casado. Piscis, el emperador, la emperatriz, el carro. Una persona aquí, eternamente te amo. Me recuerda a una canción, Piscis, a vosotros también. Cáncer, Piscis y Escorpio. Piscis, mordéis del destino para estar con esta persona y Dios te va a ayudar. Dios, la ley de Asunción, amigos. Número 14, Sagitario, la templanza. Y quiero que tengas paciencia. Te extiendo en mi mano. Es invisible, un espectro. Porque, no puedo tener un cuerpo físico realmente. Yo soy el universo. Pueden ser paralelos o multiversos, amigos. Y te la doy. Aquí no está ningún arcángel o ángeles. Tíos, Tu mano se extiende hacia el cielo. ¿La estás tocando, amigos? Con todas las bendiciones que os trae y una reunión con esta persona, Piscis. Dios prefiere que nosotros soñemos, dormidos, despiertos, que no nos confundamos, que no nos llenemos de cosas desagradables. Caballero de Pentáculos, Virgo y Leo, una oportunidad para nosotros dos. Hay alguien que esta vez Piscis camina bajo la tierra con un ciervo. Tu ciervo va a ser tu tótem espiritual. No son tan cariñosos y tan dulces, amigos, los ciervos. Yo no recuerdo si he estado con ellos, pero mi familia sí. Ha estado muchas veces con ciervos. son fuertes. El número cuatro, el emperador. Hay una emperatriz, el dos de copas, la ley de Asunción, Dios. ¿Qué vas a tomar de tu pensamiento, Piscis? ¿Lo agradable o los tramas? Sé la emperatriz. Número tres, Libra Tauro, Planeta Venus. El emperador. Número cuatro, que es Aries. Yo te subo a esta montaña, yo te hago un líder, yo te doy la vida eterna porque aunque mi cuerpo ya ni siquiera aparezca, seguiré regando con mi sangre los alimentos, las flores, los niños y nuestras apetencias. Yo soy este mundo. Dios me ha dado la oportunidad de ser una creadora, una emperatriz. Amigos, así debéis ser. Que corra vuestra sangre, amigos, con esta simbología que quiere decir que hay vida, amigos. Algunos habéis dado de mamar a vuestros hijos o tenéis más de uno con la emperatriz o os habéis casado o lo haréis, Piscis. En esta lectura tú decides lo que quieres. Tu persona está aquí con el emperador, el carro, avanzo, Piscis. Soy un espectro, tu alma, tu llama, tu ser. No solo somos cuerpos físicos, cáncer. Hay dos personas que se suben, un emperador y una emperatriz. Piscis, deja que esto ocurra. Amigos, aquí tenéis todo lo que necesitáis. El carro, cáncer, el emperador Aries, la emperatriz, el ase copas, amigos. Piscis, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Soñad, despiertos, sentid, asumid y que así sea para vosotros. Gracias, Piscis.